¡Suscríbete al canal! Yo soy lo que tú quieres que sea Venga, tenemos la ollita por ahí Sacamos, cuéntanos Primero vamos a trocear el... ¿Lo troceo yo? Sí, por favor, porque te das más fuerza Eso me gusta Tú mientras vas troceando para el sofrito el tomate y la cebolla, ¿no? Sí Escucha una cosa Las pinzas... Yo te voy a enseñar lo que vamos a hacer con las pinzas Es lo único que me voy a meter con tu receta No, yo quiero que te metas con todo, no te preocupes Porque os tengo que decir que la receta de hoy Es de Maribel Porque viene como una auténtica experta en arroces Bueno, a mí me ha enseñado un marinero ¿Me he echado un poquito de agua? Para precisamente las pinzas Las pinzas ¿Vale? No lo sabía eso, ¿ves? ¿Ves? El marinero no me lo dijo eso Lo que vamos a hacer es cocer las pinzas de boavante aparte Porque quiero que sean perfectas de punto Así que me llenas de agua el cacito Os voy a enseñar Cómo sacarle las pinzas Mira, chef Vamos aquí Un poquito más, ¿no? Bueno, como no son muy grandes No oscatimes con el agua Que no son 18 céntimos Serán 0,018 céntimos Lo raro es que no hayas cogido en vez de boavante gambita pequeña Con esto Yo con la comida noscatimo, ¿eh? Ahí está, muy bien Ya me lo dijiste la otra vez Me acuerdo perfectamente La comida, lo mejor de lo mejor que encuentro en el mercado Agua y sal Lo que sí vamos a hacer es saltear primero lo que es el boavante también en la olla Y lo vamos a sacar Con muchísimo cuidado Se trocea de la siguiente manera Yo lo que hago es poner el cuchillo aquí Y ahora tiro hacia atrás ¿Vale? Con muchísimo cuidado Ahora lo que hago es al contrario Cojo aquí Y troceo De la misma manera Y ya lo tengo abierto a la mitad Es el momento de sacar la pinza Una vez lo tenemos troceado Yo lo que hago es quitarle el intestino Que es este que está aquí Suele estar lleno de arenilla Y así, la verdad que eso no nos sirve Y va directamente a la basura Como veis, las pinzas han salido súper fácil Vaya, no tienen tampoco mucho más misterio Y ahora ya voy a cortarlo Aquí Así A trocearlo de esta manera Y lo que vamos a hacer también, ¿no Maribel? Yo sacaría el coral ¿Tú lo sacas y lo guardas o no? Yo no se lo saco nunca ¿Nunca se lo saca? Pues mira, aquí hay una parte Que es esta, que es el coral Que a mí me gusta sacárselo Y echárselo al final Casi como para trabarlo En el coral, bueno, siempre se ha dicho Que es donde está el sabor Y es que es verdad Ahí es donde está el sabor Mmm, está buenísimo El agua ya está a punto de hervir Tienes todo ya El ajito me lo has pelado Ah, no, voy Ahora le voy a quitar un poquitín Lo que dijiste el otro día Para apoyar el ajo Así me gusta, Maribel Que tome nota de lo que te enseño Claro Así Y ya El último trocito Con el bogante totalmente troceado Lo que voy a hacer es saltearlo Así que aquí tenéis que tener cuidado Porque contiene muchísima agua Ya sabéis que a mí no me gustan las cosas Que se cuecen cuando vas a saltearla Por lo tanto Lo que voy a hacer es Ponerlo en un plato Y quitarle todo el agua posible ¿Vale? Porque si lo paso desde aquí Saltará Desde lo que es la tabla Como veis está todo lleno de agua Y no nos viene nada bien Así que lo primero que hago Va a ser quitar Esa tablita por aquí Tenemos las pinzas por aquí Que vamos a cocer El coral por aquí Que lo vamos a utilizar al final Y luego las piezas de bogante Como vemos aquí Que lo que voy a hacer es Echarle un poquito de sal Y ahora ya Aceitito A la sartén Así Necesito que dore y que suelte Ese saborcito Y esos juguitos fundamentales La sartén muy caliente Así Ponemos por aquí El agua está hirviendo Por lo tanto yo ya Voy a meter Las pinzas por aquí Fijaros bien Que hay una pinza Que es más grande Que otra Por lo tanto Eso también será importante A la hora de cocer Sacaremos antes La más pequeña Y posteriormente La más grande Aquí ya estamos dorando Dorando un poquito La proteína Nos interesa ya Que suelte jugo Que ya estáis viendo Que aquí ya hay sabor Y que ya hay olor a bogamante Que bueno Maribel como ha venido Ya muchas veces aquí Pero Y espero venir muchas más Estando a tu lado Me siento feliz Y lo que aprendo No te lo digo de verdad Pero ya como tenemos cierta confianza Ya puedo contar cosas de ti Que nadie sabe Bueno yo no tengo muchos secretos ¿Sabéis que Maribel Es una grandísima aficionada Al fútbol? Al fútbol sala Bueno no entiendo mucho Pero voy siempre Al fútbol sala de Peñíscola Que está en primera división Al fútbol sala de Peñíscola Al fútbol sala Yo al fútbol del campo de Césped No voy nunca O sea al fútbol sala ¿Tú sabes que yo jugaba al fútbol sala De pequeño? Sí Pues ahí voy Bueno Pues encanta De esto hablo Cuando hacemos eso con el bogamante Lo que quiero básicamente es esto A ver Que ocurra un poco Ese mallar Y ese puntito Igual que yo Que tiene Bueno que aporta el bogamante Y esa proteína Que nos va a venir Genial Venga nos vamos con el ajito primero Primero ¿Te lo he hecho bien? Ah si me lo has hecho perfecto Vale Lo voy a echar aquí Y eso lo que necesita Es un poquito más de grasa Más aceite Ah si Ya lo había visto ya Ay Lo haces igualito que yo ¿Qué huele? Ay pues la verdad Sí de verdad Lo haces exactamente igual que yo Sí sí A mí la verdad es que me gusta mucho el fútbol también Sí Yo lo que pasa es que soy un poco desastre Porque no entiendo mucho La portería del vecino Yo que sé Yo lo que quiero es ir al ambiente Aplaudir, gritar Sí no O sea que te da igual ¿no? Pero no sabes ni de qué va ¿no? Que hay una portería Un balón y tal Juan me dice Pero que no ves que no es Que no son los nuestros Yo aplaudo ellos Yo aplaudo y aquellos se ponen contentos Y los que son del peñisco La de ahí está ¿qué hace? Pero bueno no pasa nada Pero bueno alguna vez ha jugado al fútbol o no Somos todos amigos Yo no ¿No? Yo que voy a jugar al fútbol Echa, echa ahí Que no sé dónde está la portería voy a jugar Pero yo sé que hacer algo de deporte Todas las mañanitas Todas las mañanitas Fijaos aquí el colorcito que tiene ya Esa cebollita a fuego lento Que va cayendo poco a poco Pero ese colorcito es importante y vital Porque quiere decir que ha cogido ya toda la esencia Y todo el sabor del bogavante O sea antes de añadírselo al arroz Ya tenemos sabor de bogavante Pero que no tengan prisa a la hora de hacer esto No tengan prisa Porque si no se quema el ajo Tiene mal sabor Se quema la cebolla También fatal Este paso es fuego lento Estoy totalmente de acuerdo Ahora vamos a añadir el tomatito ¿No? Te parece bien ¿No? Sí, sí, perfecto Y luego haremos un ladito para añadir La ñora Lo que vamos a hacer ahora es Dejar que posfría el tomate Vamos a abrir un ladito Y en ese ladito vamos a poner un poquito de grasa Para hacer el pimentón Y vamos a echar también la pulpa de ñora Maribel, lo que necesito es un poquito de hielo Que voy a sacar ya la pinza la más pequeña Sí, tienes ahí en la nevera Ahí a la derecha Bueno, la verdad Le he pedido un poquito de hielo a Maribel Para enfriar las pinzas Las patas Perfecto, Maribel Muy bien Pues mira, voy a sacar la pequeñita Y ahora os voy a enseñar el porqué Sabemos que estarán Lo que hago es meterla aquí Ahora es cuando le quito La pinza La goma de la pinza La goma Y fijaros Meto otro poquito del agua Porque está caliente Tiro de aquí Si esto sale limpio Es que está Ahora tiene una cosa mala Hacerlo es Que ya sabes que tiene el punto de cocción Pero ahora lo siguen metiendo en frío Y le entrará un poquito de agua Que bueno Que no entre agua adentro Es un daño relativamente colateral Yo es que soy muy fino Y me pongo muy fino Pero bueno Lo importante aquí El sofritito Vamos a ponerle ya La pulpa Y la añora ¿Te parece bien? Perfecto Primero la añora Primero la añora Pues la añora se lo echo Al sofritillo Así Para darle una vuelta Encima, ¿vale? Porque la añora también se quema No tan fácil como el pimentón Pero hay que tener Mucho cuidado ¿Cómo lo ves? A ver Espérate Voy a mezclarlo bien Que no quiero que se me quede sola Por ahí la añora Qué colorcito que está cogiendo Este sofrito El pimentón es un puntito El pimentón es un puntito Sí, de acuerdo Pero para ese puntito Necesito meterle Un poquito de grasa Hay que tener mucho cuidado Venga, échale el que tú creas conveniente Es cierto que al ser pimentón ahumado No a todo el mundo Le usa esa intensidad Pero es muy poquito Es solamente Es muy poquito Échale un poquito más Más No, no, es que yo Las cosas Las pimientas Los sal Todo eso Le pongo muy poco Tú confía en mí, Maribel Ahí Mira, ese puntito está muy bien Sí Mira qué bien bueno, ¿eh? El arrocito Vámonos El arroz Tírale Más Sí, ya quiero el arroz Ya quiero el arroz Ahí Arroz, bomba Las personas que no controlan Lo del arroz Ponen arroz, bomba Le sale bien Siempre Venga, dame el caldo Que se me va a quemar Venga, toma Es importante, la verdad Que el caldo siempre esté caliente Ya sea en el microondas O en una olla Pero es una cuestión De sentido común Yo lo que necesito Es que el caldo hierva Lo antes posible Entonces si lo he hecho caliente Pues hierve lo antes posible Y no habrá esos contrastes De temperatura Que bueno No tienen mucho sentido aquí Y que además Hacen al arroz estresarse A mitad de cocción Voy a coger un poquito De ese caldo En caliente Lo voy a echar Sobre el coral del bocalante Lo voy a emulsionar Pap, 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 pap Y lo voy a añadir Justo cuando queden Cinco minutitos de cocción Al hacer un arroz meloso Es tres partes de caldo Por una de arroz Bueno, he sacado ya La otra parte del bocalante Y vamos a hacer El mismo ejercicio Para ver que ya está En su punto Que bueno Yo intuyo que Además, mira Así también se puede saber Ve que hay un poco de hueco Entonces al haber un poco de hueco Normalmente ya está Perfectamente cocinada Y como veis Es así Ahora tenemos que esperar A que el arroz cueza Que en total son Dieciocho minutos Os recuerdo Que habíamos dicho Que íbamos a asar Dieciocho minutos de cocción Ahora asamos En los últimos Cinco minutos Previo a esos dieciocho Y es el momento De hacer los siguientes pasos Que son importantísimos Por un lado El coral Y yo he sacado Un poquito de caldo Y Maribel Vamos a añadir El caldo aquí Exacto Y lo vas a emulsionar Y bueno Ahora llegamos A un momento importante Que es El momento De limpiar las pinzas Y os voy a enseñar Algún que otro truco Muy sencillo Lo digo porque yo Cuando empecé en la cocina Si hubo una cosa que hice Por encima de todo Fue limpiar bogavantes Y una de ellas Es limpiar su pinza Entonces yo lo que hago Es lo siguiente La pongo así Y aquí Golpe seco Que veo que no entra Otro golpe seco Otro golpe seco Bueno, lo veis bien, ¿no? Dale Pues fíjate ahora que es fácil Le doy la vuelta al cuchillito Pues mira, sí Porque mi marido Siempre con un martillo Me pone en la cocina Claro, pues enseña a tu marido Que hoy ha aprendido A sacar la mejor Nunca te acostarás Sin saber una cosa más Pisa de bogavante Así que eso Por aquí Lo dejo aquí Y voy a repetirlo otra vez Así, mira Lo he dejado aquí Pum Pum ¿Quieres hacerlo tú? Sí, me encantaría Venga, bueno Ya te he hecho el golpecito Ahora ya Vuelta atrás Y lo único que te necesita es Venga, venga Ya veo que ya ha aprendido Eso ya lo he entendido Venga Ya está, perfecto Muy bien Mira, Mateu Mateu Sin tanto esfuerzo Él se cree que hace La obra del escorial Cuando parte las pinzas Madre mía Ahora cuando llegue a la casa Le va a decir ¿Qué, no? La viene aquí La abre aquí un poquito Vale, esa es sencilla también Pero mucho mejor En tijera Mejor esta, ¿eh? Me he quedado Perfectamente Ya, pero esa no se puede hacer aquí Ya, ya, pero esta es así Vale, pero fíjate Aquí también Lo dejamos aquí Que lo vamos a meter En el último momento Mira, ¿qué te parece? ¿Me haces tú la otra igual? He puesto muy poquito caldo Porque veo mucho caldo ahí, ¿eh? Sí, pero no pasa nada Me parece, me parece No pasa nada Porque le voy a dar el último La última opción Vale, vale Y así voy a echarlo aquí Y ahora voy a aprovechar La otra es aquí Ahí, pues venga Emulsionamos aquí Y ahora añado el coral Que ahora veis de ese color Pero que en cuanto huela más calor Se va a convertir también en rojo Bueno, eso se ha ya Prácticamente Huele tremendamente bien, ¿eh? Voy a subirlo un pelín Al seis Y ya es el momento De añadir El resto del bogavante Que le queda nada Un minutito o dos de cocción Y he hecho esta agüita también Que ha soltado el mismo bogavante Aquí Que si no son 18 Son 19 minutos Tampoco pasa nada A ver si a las mujeres 18 minutos Iban a sacar el arroz crudo O poco hecho O mucho hecho Pues cada persona tiene su paladar Nosotros damos la idea Pero no solo una cuestión de paladar Se supone también Que es una cuestión de altura ¿No? De altitud de donde estés cocinando ¿No? Porque ahora ves Si estás en Marbella Y en Peñíscola Pues será similar Pero que semos en Madrid En muchas ocasiones Pues a lo mejor El agua también El agua también El agua también El caldo Pero ya sabes que nosotros Lo que tú dices Va a romar Y ha dicho 18 Y oye Pues no Si usted quiere 17, 15 o 20 No se preocupe Hágalo a su manera ¿Qué no? Pues ya está Me queda poco que decir La cocción La cocción No, no, no Me queda poco que decir Tremendo ¿Está bueno? Está además sabroso Que no necesita Prácticamente Nada de nada ¿Has visto? Que poquitas cosas Como lo hacen los marineros Yo creo que ya lo tenemos Así que vamos a empezar A emplatar Me lo saco de aquí Y yo Pongo aquí En el medio Y hoy me gusta Que el arroz meloso De bogavante Que haya bogavante ¿No? Y esté la cáscara Claro Lo que vamos a hacer es Recoger A ver Quítame esa fuente de aquí Trae Así Bueno oye Ya que estamos aquí Haciendo cosas con bogavante Vamos a sacarlas Y que se vean Me demuestra que Recetas marineras Donde las haya Fíjate Mira por aquí Colocamos la carne De las pinzas Entre medio Así Uy Maribel Que me sentan De un hambre No sé yo Si voy a aguantar Muchísimas gracias Por venir a hacer con nosotros Este maravilloso arroz Con bogavante Y yo muchísimas gracias Por invitarme Siempre que me invites Estaré a tu lado En su casa Oye que bonito Encantada Gracias por ver el video Gracias por ver el video